Para mí eso es una inversión de la relación que tenemos normalmente de escultura y pedestal. Normalmente el pedestal es lo que se queda y no se cambia y en esta situación los leones se quedan constantes y no cambian y es un soporte del soporte. Lo que es dinámico, colorido o no, pero lo que se cambia y tiene el contenido de lo que quiero decir ya están en los soportes que para mí son las esculturas y los leones son los pedestales soportando esto, pero al revés. No que es eso la cuestión principal, pero hay una cuestión de género que generalmente los leones tienen toda la atención y las leonas que son las que traen la comida y hacen todo el esfuerzo y trabajo, no tienen el mismo foco de atención. Sí, pero al mismo tiempo el león tiene una mirada muy intensa y potente, yo creo. Así por la escultura que ya estaba hecha, que no es mía, para dejar esto claro. Es muy de esta dinámica de algo que está por abajo, normalmente es en este papel de soporte, pero para mí es lo que está más interesante, pero al mismo tiempo el león está así mirando, pero al mismo tiempo por el soporte tiene niveles diferentes, no está siempre mirando directamente, a veces mira para la ventana y es vacío así, no encuentra sus ojos, pero a veces encuentra. Entonces mi intención es más de dividir y crear un conflicto y no es que miren solo el pedestal o solo el león. Yo creo que la textura hay algo que tiene un diálogo fuerte con la textura del hormigón, tiene algo descargado con historia, yo creo, las dos cosas, el edificio y la escultura, y por eso yo creo que hay una conexión, es posible tener un diálogo. Los estudios de Tabacalera siempre son un lugar de experimentación y en esta ocasión ha sido Daniel Boccato, un arista brasileño muy joven, el que ha entrado en esa área de Tabacalera para llevar a cabo una instalación muy especial. Es una instalación que tiene muchos guiños porque tiene que ver con el mundo del león, el león como animal totémico, como animal fuerte, como animal clásico de protección, como animal heráldico, que otean al espectador desde unos pedestales insólitos. Música Música Gracias por ver el video.